Virus del sarampión. Descripción detallada. El virus del sarampión es altamente contagioso y pertenece a la familia Paramyxoviridae. Causa una enfermedad caracterizada por fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal y conjuntivitis. En casos graves, puede llevar a complicaciones como neumonía, encefalitis y ceguera. La transmisión del sarampión se produce a través de gotas respiratorias en el aire y es altamente efectiva, lo que lo hace especialmente preocupante en áreas donde la vacunación es baja. Transmisión, el sarampión se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda, liberando pequeñas partículas en el aire que pueden ser inhaladas por personas cercanas. También es altamente contagioso en superficies contaminadas por gotas respiratorias. La vacunación con la vacuna triple viral es eficaz para prevenir la infección. Gracias por ver el video.